Para la producción de acero, Tenar y Siderca utiliza dos materias primas. Mineral de hierro y chatarra seleccionada. El primer proceso es el de reducción directa. El mineral de hierro ingresa por el tope del horno reductor y fluye por gravedad durante cuatro horas. Durante ese lapso, se le inyectan a contracorriente y en forma continua, los gases reductores que reaccionan quitándole el oxígeno al mineral. De esta forma, se obtiene el hierro esponja. El mineral de hierro ingresa con un 67% de contenido ferroso y a temperatura ambiente. En el proceso, llega a unos 960 grados centígrados y luego sale con un grado de metalización de aproximadamente el 95% a temperatura ambiente. La primera etapa de la carga del horno de la acería se hace con chatarra seleccionada. Los hornos tienen una capacidad de carga total de 105 toneladas. Se funde la chatarra y se transforma en un baño líquido por medio del aporte de energía eléctrica e inyección de oxígeno y metano. En un segundo paso, se completa la carga agregando el hierro esponja en forma continua. Se alcanzan temperaturas de trabajo de 1650 grados, en un proceso que requiere de una potencia eléctrica de 90 megavolt amperes. Una vez que se separa la escoria, 80 toneladas de acero fundido son vertidas en una cuchara y transportadas a la estación de afino. Allí, manteniendo la temperatura mediante el aporte de energía eléctrica, se le agregan las aleaciones necesarias para lograr la composición química detallada por el cliente. Durante estas etapas, sistemas de control automático del proceso, junto con el apoyo del laboratorio central, permiten corregir las condiciones de composición química y limpieza del acero especificadas por el cliente. El acero líquido alimenta la máquina de colada continua. La cuchara vierte el acero en un distribuidor, que a su vez conduce el acero hacia los moldes. Estos tienen por finalidad solidificarlo con forma de barras macizas redondas. Se producen barras cuyos diámetros van desde 148 a 310 milímetros. Cada año se producen más de 1.200.000 toneladas de barras de acero. Todas las barras son identificadas por un número punzonado sobre el extremo para su posterior rastreo. Para iniciar el proceso de laminación, las barras se vuelven a cortar en trozos de menor longitud, llamados tochos, y son introducidas en el horno giratorio. El horno es alimentado a gas natural y tiene un diámetro externo de 48 metros. Las barras toman la temperatura necesaria en una vuelta, lo que lleva entre 2 y 4 horas, dependiendo del largo y del diámetro de las mismas. La temperatura de salida es de 1.250 grados centígrados. Lograda la temperatura de proceso, los tochos ingresan al laminador perforador en su primera etapa de laminación, donde son tomados por dos cilindros bicónicos, de ejes alabiados, y forzados a avanzar sobre una punta perforadora que guía la deformación plástica. Se obtiene así un semielaborado llamado perforado, que entra en la segunda etapa de laminación. Se introduce un mandril a modo de respaldo del diámetro interno. El conjunto pasa por varios pares de rodillos que reducen progresivamente el espesor de la pared. La precisión del proceso está garantizada por la medición online del espesor en distintas generatrices. Los semielaborados llegan finalmente a la tercera etapa de laminación y pasan por una serie de rodillos agrupados de A3 para calibrar sus dimensiones. Se obtienen, de esta manera, hasta 18.000 tubos diarios de óptimo control dimensional. Con la serie de rodillos agrupados del descanso y reducen al alcalde, Los semielaban a las 9.000 tubos de A3 para calibrar sus dimensiones. En la serie de rodillos agrupados de A4 para calibrar sus dimensiones. ¡Gracias! ¡Gracias!